Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de Subterrain Vamos a continuar con nuestra aventura que ya sabéis que ya estábamos en el tema del loot Antes de coger el metro, antes de irnos a una nueva ubicación Ah vale, vale, joder, ya decía yo, digo que coño que quería hacer yo ahora, vale, si Vamos a empezar a entrar en los puentes, en los túneles de ventilación Para intentar acceder a estas estancias, vale, para ello Probablemente aquí accederemos a una de ellas, fijaos como la puerta está cerrada No sé para qué porque a final no hay nada Un segundo A ver, realmente accederíamos a esta y a esta ya hemos estado, con lo cual a esta realmente no merece la pena Dicho de otra manera, pues salimos por aquí y lo dejamos aquí y ya está Siguiente En esta por ejemplo Entramos en cual, entramos en esta que por ejemplo también está cerrada, con lo cual genial Vale, esto anda un poquito No tengo espacios, eh Y las bolsas estas, es que como coño Ah, vale, me la he zampado Que maravilla Vale, necesito dormir un poquito probablemente, si, no, ir al baño Ligera necesidad de cagar Ligera necesidad de cagar Descansamos un poquito ¿Me bajan los puntos de salud? Sí, sí, me están bajando, tío Vale, eso habrá que solucionarlo, digo yo, eh Tengo algo Por ejemplo, esto dice Que droga recreativa permite al usuario sentir a otros a su alrededor Kit médico básico, que cura un 20% de la salud perdida Bueno Y una venda que detiene una hemorragia Vale, vamos a utilizar esto Y entiendo que me subirá aquí Y si no, pues tenemos un problema Aquí estamos En esta que hemos estado Pero aquí Esta es nueva Esta es habitación que no hemos estado Con lo cual, genial Ah, bueno Si es posible que haya mejorado la salud, eh Sí, ha mejorado un poquito la salud Es posible que sí mejor, eh Vale, con lo cual Yo creo que aquí Está visto ya Todo lo que se tenía que ver Yo creo que sí Dicho lo cual Salimos Esto todavía está sin abrir, eh Vale, vamos a abrirlo ya Y esta puerta también está sin abrir Y estas dos también están sin abrir Vamos a ver si todo eso lo hacemos ahora Me estoy preocupado con la salud Aunque veo que está subiendo Y eso me empieza a gustar Ah, vale Simplemente son baños Es una maravilla, tío Me está encantando este juego, eh Veremos a ver qué tal después Y eso, pero Pero la verdad que por ahora Me está gustando bastante, eh Aquí están las duchas No parece que haya nada, vale Se agradecería probablemente Que hubiera algo de loot Pero no hay nada de loot Hostia, volvemos a entrar aquí En tema de esto Vale Vale ¿Y a dónde venimos aquí ahora, eh, tío? Mira una chocolatina Mira una chocolatina Pues genial Vale Qué raro Y ahí no podemos llegar ¿En serio? No Esta puerta está cerrada Igual se accede por la de arriba, vale Es posible Con lo cual, bueno No pasa nada Ahora lo miraremos No 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 Epa Vale Vale En esta habitación hemos estado Vita D ¿Esto qué hace? Bebida sellada libre de contaminación A libre del 50% de la sed Esto está muy bien Genial porque nos va a llegar A esta y a esta No Hostia Que se acabo de disparar Habré gastado un poquito de energía Me imagino Me imagino Vale Vale Ah, no Bueno Esto está ya todo visto por aquí Sí Está ya todo visto Así que vamos a salir de aquí Y nos vamos a ir a esta puerta de aquí Veo que me empiezo a quejar ya un poquito de sed Y de hambre Aguantaremos un poquito ¿Eh? Qué maravilla Hostias ¿Qué es esto? No Esto es para sentarse Oquito Porque no me fío yo aquí Que por aquí no haya bichos Alivien el 70% del hambre Triturador Triturador de basura ¿Cómo narices Puedo reciclar? Me estoy dejando un montón de cosas Con lo que me gusta a mí recogerlo todo Un poquito de agua necesito Un poquito de agua necesito Termotrapo no sé qué Un poquito de agua necesito Un poquito de agua necesito Vale Aquí ya no damos a más Con lo cual Ya nos quedarían solamente Las dos puertucas estas Creo Está absolutamente todo abierto Venga Vámonos a las dos puertas estas Y ya está ¿Qué es lo que hay aqui? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? antes de esto, que esto está muy bien me vais a permitir al menos que al menos lo voy a comer no vale entramos aquí a la habitación esta privada curiosamente aquí no se puede ir pero aquí tampoco hostia un segundo vamos a entrar aquí 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 no se puede ir 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 bien aquí no se puede ir vale pues están todas salvo las de allí arriba que ahora mismo vamos a verlas esta muy bien pues este habitáculo ya está abrimos la última puerta por cierto tengo que ir al baño vale estoy preocupado pierdo mucha vida y son baños esto por lo que veo y aquí hay algo no muy bien pues ahora sí nos vamos a coger el metro creo que recordar que era por aquí aquí a ver aquí creo que está todo investigado creo sí estoy sinceramente muy despistado no tengo ni idea qué es eso aquí cargamos vale ahí está cargada la batería eso más o menos lo he pillado no pero por aquí no se va era por el lateral este de aquí mirad como me baja la vida tío por aquí es donde se va el metro nada voy a ir nada dos minutos solamente para ver esto un poquito leer con tranquilidad si es posible qué es lo que bombona de oxígeno para usar la estación de recarga joder y esto es un regulador térmico no me deja porque la bolsa está llena pero vamos pero vamos que antes lo intenté y no me salió y no sé exactamente a qué es debido venga pues nada nos cogemos ya el metro me piden agua un segundito muy bien me piden incluso un poquito de descanso pero estoy acojonado de descansar que es cuando me baja la vida y mirad como tengo la vida es que yo no sé si voy a sobrevivir os lo digo en serio tío bueno pues vamos a ver infección global 13% no sé qué no sé cuánto uso de energía ambiente no sé qué nivel de infección rápida infección local nivel de oxígeno temperatura propagación estado de la sección no sé qué no sé cuánto estamos aquí en DPM prisión y parece bueno estos son distintos distritos a los que se puede llegar no se podría llegar hasta aquí pero podemos hacer una parada aquí no parece que se parece que solamente podemos ir hasta aquí ahora mismo duración una hora 40 minutos la partida se guardará venga pues vamos a decirle que sí control de tiempo rápido mirad como baja la vida me voy a morir tío comemos un poquito pero me muero vale pues venga nada 5 minutines más yo creo sinceramente que voy a morir ya pero es que es lo que no sé guardar partida ¿seguro? sí reparar West puede realizar reparaciones limitadas en algunas armas trajes y módulos de generador usando la instalación de nanoreconstrucción se limita al 50% la durabilidad original del objeto a menos que se actualice el software inicialmente la instalación puede reparar dos objetos a la vez vale aquí el tema curar por ejemplo PS es la representación fundamental de la vida a los puntos de salud le afectan el estado corporal y los ataques mutantes contaminación el nivel de contaminación empeora con comidas o bebidas también puede aumentarse sufriendo daño de los ataques mutantes West puede recuperarse de la contaminación usando objetos tales como píldoras descontaminadoras West puede investigar para crearlas claro sí generador regulador térmico bueno pues aquí vamos a ver qué es lo que estado corporal trata de mantener sus necesidades y vigila su nivel de contaminación las actividades físicas tales como carreras ataques melee y temperatura pueden afectar a su sed y su hambre las células rojas flotantes representan el nivel de contaminación y estado general del cuerpo lo representa el color del fondo una alta contaminación y un bajo estado corporal pueden afectar el proceso natural de curación y con el tiempo llevar a West a una muerte lenta o sea está la cosita bien bueno pues parece que podemos aquí reparar la bahía de nanoreconstrucción puede restaurar lentamente la durabilidad de un objeto usando avanzada nanotecnología completado coger todo ¿cuántas pistolas tengo yo aquí tío? gafas inteligentes no quiero gafas inteligentes para nada software de investigación nivel 1 no sé si llevarlo me lo o no en serio no podría llevármelo por ahora aquí me pide tarjeta biosfera y tarjeta ingeniería no sé qué bueno joder pues bueno pues está la cosa un poquito difícil ¿no? vale voy a volver a empezar probablemente la partida es que más que nada porque llevamos tres gameplays bueno creo que esta es la tercera partida con lo cual voy a dejarlo aquí pero voy a intentar llegar a este punto sin estar contaminado voy a hacerlo en modo offline ¿vale? para que podamos continuar todos desde aquí al menos eso es lo que voy a intentar y si descubro algo por el camino pues lo comentaré en el vídeo y ya está ¿vale? el problema ha sido esto obviamente la contaminación que yo no sé si es que por el agua que hemos bebido o por la leche que me dio el el monstruo o por todo pero el caso es que apenas he tenido realmente opciones a curarme solamente tenemos un botiquín no he tenido nada más y joder que chungo tío nada me encanta chicos lo volveremos a intentar y ya está pero ya os digo empezaré yo offline una hora hora y pico lo justo para llegar a este punto intentaremos continuar la partida desde este punto y y ya está me dan ganas de igual buscar incluso información para ver si se puede a ver como se puede hacer chatarra veremos a ver ¿vale? porque obviamente hay algo ahí que se me que se me escapa se me llena muchísimo y creo que se puede hacer chatarra ¿vale? lo que no sé es cómo hacerlo entonces yo no sé si es que hace falta alguna máquina que no dispongo o alguna opción en el menú que no veo no lo sé en cualquier caso dejaremos aquí el gameplay espero que os haya gustado y nada nos veremos en el siguiente episodio hasta luego a todos